Carla Tarazona le dio el sí a Cristian Domínguez, conductora sorprende con este maquillaje y vestido de novia. Luego de superar un difícil momento en su salud, Carla Tarazona reapareció este último viernes en Préndete, ya que la conductora estaba enfrentada a fuertes rumores de que se encontraría en la dulce espera por cuarta vez y esta vez el padre de su hijo sería nada más y nada menos que Cristian Domínguez. Carla Tarazona impactó este fin de semana lucirse en una sesión de fotos muy peculiar que sin duda alguna dejó a todos con la duda si es que ya se casó con Cristian Domínguez o si están pensando en contraer nupcias. Si es que la conductora de televisión lució un lindo vestido de novia, un colorido buquete de rosas y un sombrero color crema que encajaba perfecto con el look, incluso ella impactó al describir que tanto el outfit como el maquillaje pertenecían al de una novia a punto de casarse colocando los años 2024 y 2025 Bright, momentos inolvidables, escribió la conductora de Préndete y lo que también llamó bastante la atención es que Cristian Domínguez se mostró este fin de semana con este aro en su mano. ¿Será caso de matrimonio? Ante ello, muchos usuarios no dudaron en especular que estaría próximo a lactar con Cristian Domínguez ¿O es que ya se casaron? ¿Qué dirá Pamela Franco? Pamela Franco da una buena noticia y confirma acaso su embarazo con Cristian Cueva tras desaparecer en las redes sociales. Pamela Franco ahora está envuelta en un rumor de que estaría en la dulce espera tras aparecer en su último concierto con esta tremenda panza de embarazada pese a que la cantante tiene dos liposucciones ella hace menos de un día comentó que le habían hackeado su cuenta de Instagram y al parecer ya está pagando todo el sufrimiento que le ha ocasionado a Pamela López al terminar con su matrimonio por segunda vez la cantante de Cumbia esta vez utilizó su cuenta de respaldo de Instagram para dar esta buena noticia en medio de los rumores de un posible estado de gestación y lejos de confirmar esta noticia oficializar su relación con Cristian la cantante dijo lo siguiente a trabajar que la noche todavía no se espera y bueno después de un rato que no estábamos acá en Lima mi equipo está haciendo todo lo posible para saber qué realmente pasó con mi cuenta de la nada se cerró y no podía ingresar esto me parece bastante raro mientras tanto voy a seguir utilizando esta cuenta de respaldo para poder comunicarme con ustedes así que por acá me pueden estar siguiendo comentó Pamela Franco ¿es acaso que Cristian Cueva mandó a hackear a la cumbiambera para saber si le es fiel?